hola muy buenas bueno tenemos aquí ha llegado un paquete vamos a abrirlo a ver de qué se trata que hemos pedido aquí así que bueno y vamos a ver sorpresa bueno esto lo pedí a dillestream es un 4x4 vale este cubo estaba hicieron un mod hace mucho tiempo y ahora lo han sacado en serie veis aquí sale el chino este de moyu y bueno pues el moz era la hostia de caro como son todos los moz esto lo han sacado en serie eran baratos y bueno y lo tenía que comprar lo compré por aquí cuidado con la caja nada de romperlo como hacen a por ahí que valen de puta madre lo que para guardarlas si viviera en un museo pues me las pondría en la estantería pero es que no vivo en un museo y solo guardo los mejores vamos a ver la caja con cuidado bueno vale chulo la presentación estos estaban en aliexpress y salieron hace algún tiempo lo vi bueno aquí ya está vale bueno gira bien bien esto gira bien joder tiene unas pintas cojonudas suena un poco cri cri pero bueno es cojonudísimo vale no hay que pagar la pasta que había que pagar al 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 moz y al sacarlo aquí en serie pues bueno esto por aquí vamos viene muy lubricado vale bien por ahí se puede ver que está aquí lubricado y el mecanismo de dentro está bastante bien no sé cuánto me costó ya lo pondré en la descripción por ahí y lo pedí en aliexpress vamos a ver si puedo mezclarlo por aquí a ver joder una dos y tres y cuatro capas vale y a ver a ver si podemos mezclarlo a ver joder pues no va a ser fácil esto eh a ver hay que saber de qué hay que girar aquí vale 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 bueno 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 esto parece muy interesante lo deshacemos lo deshacemos o no lo deshago para ver cómo tiene que girar es muy delicado parece un poco delicado porque veis este centro aquí este centro que no es centro eh los centros son estos de aquí las capas son estas giran veis veis estos son los centros del siendo el isomorfismo del 4x4 esto de aquí sería el centro vale y entonces esto va de aquí aquí bien cojonudo hay que tener cuidado para para generarlo bueno pues el solving de esto tiene que ser la hostia eh es un 4x4 realmente vale y ya veremos habrá que estar hacendos al solving y yo creo que esto promete horas de diversión horas de diversión además de tener un cubo un puzzle cojonudo y esto es vale yo creo que le damos le damos el aprobado vale el aprobado yo creo que con creces porque lo vamos a pasar de maravilla de aquí a aquí hay que ver cómo gira esto porque cuando esté cuando esté totalmente totalmente desordenado pues a lo mejor aquí uy 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 a ver ahí hay que ver cómo hay que ver la referencia de los giros para saber lo que se puede y lo que no se puede girar bueno pues es un isomorfismo de un 4x4 y a ver qué tal y a ver qué tal nos sale bueno espero que os haya gustado este unboxing yo creo que está bastante bien no compramos el original bueno el original el mod que costaba un pastón y nos hemos comprado ahora que ha salido que no he hecho en serie este que sale aquí este hombre bueno espero que os haya gustado y gracias por verlo gracias